Hola madrista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, bien, vamos a hablar de un poquito el motivo del enfado, según Edu Aguirre, de Mbappé. Dejo arriba a la derecha el enlace del vídeo que ya expliqué ese enfado del PSG, bueno de Mbappé con el PSG, ahí tienes el vídeo por si no lo habéis visto para tener un poco de contexto y de base a eso está dicho Edu Aguirre. Yo lo tengo claro, Mbappé ha empezado a buscar su salida para este verano, Mbappé está empezando a jugar sus cartas, yo creo que hay pocas posibilidades de que el París le deje salir este verano, Mbappé pocas y que tendrá que forzar mucho a la máquina para que París entienda que la situación es irrespirable y aceptará negociar con el Real Madrid. Es un poco, según Edu Aguirre, que Mbappé está metiendo presión al PSG para que vea que no va a renovar, para que la situación va a estar complicada, jodida y lo mejor para ellos es que lo saquen este verano para que pueda sacar dinero o decir un poco la actitud o comportamiento que quería Florentino de Mbappé para buscar una salida y que vea que hace ese tipo de fuerza para irse del PSG al Real Madrid. Es lo que está un poco pensando Edu Aguirre. Es una teoría que realmente no se puede descartar porque es un poco extraño el enfado que tuvo Mbappé con el PSG, sinceramente me parece un poco estúpido, así que la verdad es que puede ser un método de presión para dejar el PSG este verano, ya que lo ve complicado por parte de los dirigentes de Qatar y así intentarlo de otra manera. Es algo posible o también que se le ha subido mucho la fama a la cabeza. Algo también posible con Mbappé. Así que bueno, habrá que estar atento a ver si Mbappé sigue con este comportamiento estos meses porque eso sí que podría indicar de que se quiere marchar este mismo verano.